¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo y esta vez os traigo una pequeña sorpresa porque tenemos preparado un nuevo programa, un nuevo programa de hip hop que vamos a hacer en la radio aquí en Laredo, Costa Esmeralda es la emisora, ¿vale? Y pues vamos a prepararla un poquito, ¿no? Quiero enseñaros cómo va a ser el proceso, tenemos que grabar hoy los anuncios, que son los lingers, las cortinillas que hay entre cada apartado del programa de radio y tal, y vamos a empezar el 6 de octubre, ¿vale? A las 10 de la noche, los martes vamos a emitir, todos los días, todas las semanas, tendremos un programita y para la gente que no está aquí del norte de Cantabria, pues lo podemos poner por internet, también en podcast, lo subiré a mi canal de YouTube y tal, y bueno, perdón la voz, me acabo de despertar y eso que son las 12 y media ya, pero es lo que hay, estamos en un sábado y es aquí en la radio, ¿vale? Así que vamos a llamar a la puerta, a ver qué pasa. Hola, ¿qué tal? Bueno, está Rusel, coordinadora, jefa, la que manda, la que lleva el cotarro. ¿Qué tal? ¿Preparado? Preparado, preparadísimo. Y nada, vamos a hacer un poquito lo que es, bueno, si quieres hacer una pequeña presentación de lo que es cada cosa, porque yo... Bueno, esto es un poco el control central. Muy bien, aquí es donde tú llevas los controles, ¿no? Todos los ordenadores, aquí está la radio online, aquí está el ordenador de producción, la emisión en directo, bueno, pues cuando recibimos entrevistas por Skype, etcétera. Esto es lo que es la radio Costa Esmeralda, 89.7, tal, aquí es el nombre de la emisora, además, la gente aquí se sienta. Esto que está así un poco en show of sorros. Nah, bueno, no importa. Es la mesa de debates o de tertulias, de programas específicos, como el de rap que va a hacer Plaf, cuando tenga invitados y demás, pues aquí ellos harán... Aquí es donde ha estado, que lo hemos grabado, aquí ha estado Setao Streamo y Lope, y bueno, lo escucharéis dentro de poco. Y bueno, pues... Y luego tenemos un estudio de grabación pequeñito, como es este, pues donde se graba la publicidad, los jingles, donde los colaboradores hacen, bueno, pues sus cositas un poco especiales, etcétera. Es pequeñito, pero recogidito y muy funcional. Y tenemos vistas también. Vistas a Garedo, impresionante. Mira, este es el casco viejo, ¿no?, donde la gente sale a tomarse sus copas y tal. Además hoy es sábado y hace buen tiempo, así que esto dentro de unas horas será otra historia. Para la gente que castiga su riñón, va para el barman que hoy vendecirá mi alcohol, para todos aquellos que estarán de resacón, parques y litros, pon de nuevo esta canción, bro. Para la gente que castiga su riñón, va para el barman que hoy vendecirá mi alcohol, para todos aquellos que estarán de resacón, y esto solo me adelanto que... Hola, sí, yo soy Julián, me llaman Plas por las rimas. Tengo 25 años y aparento 17, si me afeito, parezco un juvenil. He bajado pa' pillar un litro hasta el chino y me han pedido el DNI. La dependienta no es mi rollito de primavera, la entiendo menos que al turco dándome el cambio del kebab. Es cerveza o pis de gato, lo que vendes no resaca, es la muerte en barca quien va a recogerme, pero hoy estoy guay. No escalí mucho si le metes vino del conquistador y además Coca-Cola Light. Aún así voy a pillarla, a liarla, si ves que levanto la pata, marco territorio en el cuartel. Bluff, a.k.a. las cataratas del Niágara, si te cuesta pillar con chavalas, pues embriágalas. No hay maldad, soy un chico responsable, si aguantamos dos semanas, eras mi pareja estable. Se me escapa el aire y soy como Alejandro Sanz, andaría descalzo antes que pagar 80 por tus vans. Esto es drogabuelas más que Peter Pan, cada vez que hablo sube el rap. ¿Tú qué te esperabas? He hecho la raba en cada esquina, es más peligroso pinchar reggaetón que pincharte con jeringuillas. Yo no soy el rey de las cantinas, bebo ron con vitamina que me anima a eliminar al DJ en cabina. Para la gente que castiga su riñón, va para el barman que hoy bendecirá mi alcohol. Pa' todos aquellos que estarán de resacón, parques y litros, pon de nuevo esta canción, bro. Para la gente que castiga su riñón, va para el barman que hoy bendecirá mi alcohol. Pa' todos aquellos que estarán de resacón, va. Segunda parte, bro. Es una de cal y una de anís. Eso que yo no fumo, pero entro al local y salgo to' ciego de weed. Pakistán y hachichocolate hoy harán su efecto. Aquí camellos, viene la polis y parece un desierto. Igual que en tus conciertos, Maki. Si quieres que vaya, no cobres entrada y pon la barra gratis. No tengo maqueta maxi, tengo temas en YouTube. No es doble ritmo, es doble malto y no veas cómo sube. Que no me vengas de entendido con marcas porque ni idea. Entro a Mercadona, hablo con la cajera, me recomienda para el free absenta calienta que al pasar las doce no hice ni cien das. G, oh, eso es. Un adelanto ahí. Litros y parques, parques y litros. Y toda la mierda que te fumas y bebes los domingos y los sábados.